La historia de Mazagón contada en imágenes podrá conocerse en Moguera a partir de la exposición que el investigador José Luis González inauguró en el antiguo casino después de haberla presentado en la localidad costera. Se trata de una colección de láminas, dibujos y fotografías antiguas que nos acercan a la génesis de Mazagón, gracias al exquisito trabajo desarrollado por González, un gran enamorado de esta tierra que nos acerca a su historia a partir de un minucioso trabajo de búsqueda realizado en diferentes archivos y bibliotecas tanto españolas como portuguesas. La concejala de Cultura, Lourdes Garrido, y el presidente de la Asociación de Mayores, Juan Garrido, presidieron el acto inaugural junto a la edil responsable del Área de Bienestar Social, Paqui Griñolo, y al propio autor, acompañados por numerosos amigos del investigador que han querido acompañarlo en este trabajo tan personal. Bajo el título de Mazagón Imágenes 1583-1940, nace este trabajo expositivo que podrá visitarse en el actual Centro de Participación Activa Andaluz Universal hasta el próximo 15 de febrero. ¡Gracias!